Mi nombre es Juan Carlos, y no sé que uno falla el equipo de San Lorenzo, se viene a la mano del equipo de San Juan de Lebrán que tira en la bola entra. La bola entra, impulsos para San Juan de Lebrán, viene el equipo de San Lorenzo, el número 14, Jorge López, 14, encuentra el número 11, está teniendo la final, y luego llega la bola, y se desperdice el tiro, y nos vamos con San Juan de Lebrán, el balón es para San Juan de Lebrán, Luz de compañera lo encuentra, y está de lejos, ahí más allá, y la bola, que dice tres, y es punto de tres, señores, punto de tres para San Juan de Lebrán, y viene el número 11, el número 11 del equipo de San Lorenzo, el número 11, encuentra Carmelita, el número 1, el número 1, Carmelita, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién hace el balón? Lo que es fuerte, lo que es fuerte, lo que es toda la gana, la ventima, de San Juan de Lebrán, de falla, pero porque todos los compañeros vuelven a fallar increíblemente, aquí busca el número 21, número 21, dice que cuenta, la bola cuenta, dice el árbitro, y que es el tiro de castigo, orden, la número 4, ok, y un tiro, y un tiro de castigo, vamos, con el tiro de castigo, señores, número 21, entra la bola, entra la bola, señores, dice aquí, dice, aprende por ahí, machi, aprende a matar, dice pipa, aprende machi, ahora, eso, no llega la bola, señores, el equipo de Saloménzo, guberna el equipo de San Juan de Lebrán, secha en la boya, machi tomó la culpa, no, pipa tomó la culpa, Irla tomó la culpa, el huevo tomó la culpa, vámonos, vámonos, eso pasó ayer, buena pasada, mi propia, vámonos, número 3, en vez de este número 10, la número 9, se pierde a la escapacita, y vaya, salud de falla, vuelve a recuperar, vámonos, la bola entra, el punto para San Juan de Lebrán, vámonos, con la número 1, de San Lorenzo, la número 1, con San Lorenzo, vuelve a recuperar el valor, y la señora muestra, la mala del pase, y quien, quien dice yo, él le pide las 10, número 2, de San Juan de Lebrán, pues, el número 3 segundos, 3 segundos, por favor, cambio para la 32, el equipo de San Lorenzo, cambio para la 32, entra, no sé cómo, si no, no está con los 5, pero, la Yaki, por favor, San Yaki, Yaki, otro 7, eso, San Lorenzo, y se lo muestra, el equipo de San Lorenzo, ahí por ahí, dura, la dejo, se está grabando, se abuela, y se puede sacar, que para el equipo, el equipo de San Juan, y se puede sacar, y ahora, vamos, con la nueva, el equipo de San Juan, proponente, vamos, vamos con San Juan, la bola, esa es, la que me buscara, San Juan de Lebrán, ándale, nomás, que es chính, la segunda número 23, número 3, que la números no es, se anima a llegar a lejos, no hizo la bola, no, claro que no, pero no hay, no hay ubicación está desordenada el equipo de San Lorenzo ahí por ahí no hay un técnico no hay una técnica no hay que ver su bique me parece que el equipo de San Lorenzo fue un poco desificado, ahí por ahí la entrega nada más las dos 15 a 0 y en los grandes señores y que obviamente persiste el marcador pero que pasa, que pasa donde está el técnico donde está, vamos a decir perdón por la palabra donde está el pinche técnico Chakra, traía orgullosamente el uniforme, donde está el diablo ahí vemos ese chino, ese chino llegó ¿cómo le dicen? ¿cómo le dicen a San? el equipo santo ¿cómo le dicen a San Lorenzo? no, no, no fue el técnico que no fue de la tarde no, no, no no, no pero yo esa vez me gusta el deporte todo el deporte me gusta el deporte un poquito de niño no lo ignoro sí, un poquito las reglas las reglas pero Portugal cambiando un poquito pero no lo ignoro el básquetbol por eso estoy aquí por eso estoy apoyando al deporte señor la número de la para San Juan y los grandes con la gente juntos para San Juan y los grandes señores vamos a la gracia la número 14 número 14 esta línea vamos a ser compañera si lo encuentra la famosa 7 número 7 y luego se va el número 1 dice la número que es Paul Paul de la número 7 Paul de la número 7 se sobió se sobió porque ok sale sale que tiene la número otro 30 segundos de juego y nos vamos al segundo punto señores le comete la caminita y vamos a tener unos buenos marcasinos ¡Venga! aplausos aplausos para el equipo de San Lorenzo Carmenita Martínez Arrota y ¡Venga! ¡Esas son las señores! y a ver si tenemos equipo si tenemos Fronterida pero hay que reconocer también que el equipo que tenemos enfrente tiempo terminado señores el equipo que tenemos enfrente es el equipo de San Lorenzo el equipo de San Lorenzo podemos tener el número de más competitivos más competitivos como para que el equipo de San Lorenzo estamos todos estamos la política que es el primer año primera vez que se realiza el trabajo para que el pueblo de la familia y los pueblos cuando lejos se comienza paso con Dios a tener esas bolsitas que estamos en el enfoque ¡Vámonos! 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 ¡Muchas gracias! 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 Capitanos de Cataneros, Capitanos de Cataneros, de Marroquial. En primer lugar, porque no es para mí decirlo, y aquí presenciando el gran final de estos equipos, entre el equipo de Darlis y el equipo de San Miguel Amartal, se viene Darlis a número 21, ya tirándolo, matando. Ahí se viene el equipo de San Miguel, allá en la número 11, allá le quitan la balón, la balón, la balón, la balón, allá para la 22, al que va tirando, la número 21. Ahí hay el balón que le corresponde al equipo de Darlis. Por ahí me se amanece el tiempo, por ahí, prácticamente a dos minutos de finalizarlo. Allá se viene el equipo de Darlis. Allá Darlis, número 6 para la 16. Allá recuperaron esta número 19, de San Miguel Amartal, un brazo buenísimo. Darlis, número 6 para la 16, de San Miguel Amartal, un brazo buenísimo. Gracias, mi querido Pad about it, como siempre, me doy, gracias, porque me llevé la leche de estar aquí, en este bonito deporte. Un montón de juego, un montón de juego, que se la mesa, un montón de juego. Y otra vez, ahí por ahí, el alumno, Juan Santos, con un 6 deterioro fallo. Yo por ahí, la mesa, la mesa primero su upro, y será la número 5, la verdad, claro, selenda. Y dos puntos más para el equipo de Medellín, señores. Un minuto de juego, un minuto de juego, que le quedan segundos, señores. Hacemos falta llamada al equipo Juan, el joven que tuvo, el amigo, Juan Santos. Conocido como Juan Oterés, el número 5, ahora su salido. El equipo de Medellín, el que ven, señores, del departamento, no te volvimos a chutar. Pero ya, nos quedan segundos. Segundos en el equipo de Medellín, pues ya les salía de nuevo en el equipo de Medellín. Ya terminamos, señores, y ahorita nos vemos en el store. Y nos vemos en la marcha, los equipos participativos, los que nos sombraron con su presencia, los equipos ganaderos, los premios. Ahorita vamos a premiar a la mesa de Medellín, a los medallas, quienes son los indicados para generar los premios. Y también vamos a anunciar, me imagino que por un momento es, las personas que nos apoyaron para este momento, para los premios, claro que sí, para los premios. Entonces, ahorita, gracias, señores. Todo bueno, todo bien, todo tranquilo. Y así es mi pueblo, San Alberto, nuestra hermosa. A ver, que estamos deteniendo el señor Calabino. Un buen aplauso, señores. Gracias, también. Todos nos han salido bien. Todos nos han salido bien. Que se sientan bien, a la mesa, a la mesa. Y gracias, señores. Ok, gracias. Gracias por un aplauso, señores. Gracias. 38 del grupo a Matital. A Matital se lleva el primer lugar, señores. Y se lleva el segundo lugar del equipo de Taddeus. Y el tercer lugar, mi amigo. San Juan. San Juan, mi grande. Se lleva el tercer lugar. Así está. Así está. Así quedó. Así quedó en la final. Y así vamos a hacer el tres de los premios. ahí ya por ahí nuestro amigo Juan Juan, el reconocible ya hace presencia perdón Rafa, Rafa, Rafa Santos, por ahí si nos escuchas ahí estoy saliendo aquí en la mesa porque tu presencia para hacerle que haga la prevención de este bonito torneo de este bonito torneo por primera vez Básquetbol Femil, llamado el primer doctor San Lorenzo por primera vez se va a pasar a la historia así es, honor me cariño doctor, claro ahí viene Rafa, Rafa Rafael Santos, por ahí ahí está, ahí está mi primo a ver este primo por acá únicamente los deportistas chingan eso, ahí viene eso a punto chingan para este joven de esta persona que le gusta que le gusta apoyar que le gusta participar señores esto es lo bonito esto es lo bueno que tenemos todavía en los nuevos niños en los años en los años que es muy bien que es muy bien más o menos feliz no hay nada que no pasen ектa señores no hay nada que no pasen mañana va a pasarlo vamos a lejarnos a los jóvenes y los nos convencimos vamos a tener potencia vamos a tener fuego y vamos a tener razón y vamos a joder a tener cada día este nuevo así y así es de sencillo a ver el querido doctor Javier, ¿tienes favoritos? ¿Claro? Claro que sí, amigo José, mientras abuela todo por acá, por la prevención, aquí en la mesa ahí se ponen de acuerdo los que van a entregar los premios por ahí la lista de los patrocinadores también mencionarlos también para que agradecerles el gran esfuerzo que hacen como decían todo esto quedará en los libros quedará en los libros de la historia del básquetbol primer torneo de baloncesto femenil aquí en la cabeza, Lorenzo Vistahermosa y viendo grandes encuentros entre estos grandes equipos 11 equipos asistieron en ese torneo de básquetbol y con grandes jugadas, grandes jugadores, jugadoras pues entretuvieron, agrandecieron lo que es la festividad de nuestro Cristo Señor de las lluvias y por qué no vamos a pedir un fuerte aplauso vamos a pedir un fuerte aplauso para nuestro Cristo Señor de las lluvias vamos a agradecer que gracias a él a su festividad pues estamos todos reunidos acá y como comentaba previamente aquí a la doce desde el día miércoles iniciamos esta festividad allá con los niños mal al resto de niños y también espero que se vea muy bien